Música Pepa y Lucas recrean la llegada a la Luna 40 años más tarde. Fue por un particular elemento de la imagen del descenso del astronauta que de ningún modo consiguieron reproducir aquel primer paso. Buscando explicaciones, Pepa y Lucas llegaron a una curiosa conclusión. ¿Estás seguro de que viste el primer paso del hombre en la Luna? Música Alumizar a partir del 28 de mayo en las mejores salas. Música Man's sense of direction, speed, and balance are easily fooled. Can his mind be trained to ignore falsos signals from his senses? Música A partir del 28 de mayo en las mejores salas. Música 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 Música